Lucía Vallecilla, presidenta del Club Deportivo Nacional, propondrá que los partidos del campeonato se jueguen con el 25% de aficionados en los estadios. La última decisión la tomará el COE Nacional. Desde este jueves, dejaron de pertenecer a Sociedad Deportiva UCAS los jugadores Fernando Fernández, Tomás Oneto y Edison Carcelén. El equipo oriental volvió al trabajo en su estadio. En Liga, Pablo Repeto informó que se encuentra recuperado el delantero Johan Julio. En Independiente del Valle, Miguel Ángel Ramírez, el técnico del equipo de los rayados, comentó sobre el trabajo en San Golquí. Creo que es un tiempo prudente, es un tiempo razonable el que vamos a estar, llevando un poco ese ritmo que tenemos que llevar de grupos reducidos, luego dos grupos ya con pequeñas interacciones. Los dos casos positivos de COVID-19 de Melec se recuperaron y formaron parte de las prácticas del equipo millonario. El delantero John Jairo Cifuente, que juega actualmente para el Delfín de Manta, reconoció que Barcelona no le debe un solo centavo. Su nombre apareció en el informe de auditoría como uno de los acreedores. En el 9 de octubre, su técnico Juan Carlos León aseguró que hay estabilidad, pese a la ausencia de su presidente Dalo Bucarán, vinculado supuestamente en escándalos de corrupción. Pablo King, 24 horas. Pablo King, 24 horas.